¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lorena y en este canal llevo videos de metafísica o videos con información espiritual y el día de hoy voy a dar un consejo para artistas o gente que está tratando de poner su trabajo ahí afuera un trabajo que venga del alma o igual está tu misma imagen, o sea, yo sé que para las personas a veces es muy difícil ellos de que grabarse y ponerse ahí afuera o fotografiarse o cosas así es como un acto, lo sienten como muy íntimo o algo así entonces este es un consejo cuando estás a hacerse cuenta en el por ejemplo en el proceso creativo para empezar, para un artista no sientas que necesitas saber lo que vas a hacer desde un principio ok, digamos que eres un digamos que eres un pintor ok, tú eres artista, así, pintor ok, y quieres empezar a vender tus pinturas entonces le abres una página web o un instagram o algo así no sientas que desde el día uno tienes que tener ya tu estilo hecho tienes que tener ya saber lo que vas a cobrar saber hacia dónde vas saber de qué este o sea, como que de qué tamaño son tus obras y así te quedas y este es mi estilo o sea, el proceso creativo es como te vas desenvolviendo o sea, te vas desenvolviendo con el tiempo que conforme más creativo eres y más vas experimentando y más arte vas creando más se va desenvolviendo tu alma como si tu alma tuviera un poquito de pena ok, y poquito a poquito la sacas la sacas a la luz la sacas a la luz y eventualmente logras tener un como ya una visión de lo que de lo que quieres demostrar de lo que quieres enseñar o lo que quieres este proyectar de tu alma ok, pero si te comúnmente te tardas un poquito en encontrar tu voz tu voz como artista tu ojo estético este tu sazón de que si eres un cocinero yo considero la cocina un arte si eres un cocinero igual y igual y empiezas de que no se comida mexicana y luego después te das cuenta de que me encanta lo asiático y esa es una mezcla o algo así pero es es con el tiempo y el chiste es que empieces ok, empieza a rodar esa esa bolita de energía esa este que ruede o sea, tienes que hacerlo tomar iniciativa y hacerlo y no vas a saber y al principio probablemente no te guste lo que hagas no te o sea a veces sí, ¿verdad? pero hay muchas veces que no muchas veces que si lo ves como que ay, no, es que no pasa nada así es al principio ok de que esa no es tu voz original ese no es tu tono original ese no es lo que vienes a demostrar pero es un paso le estás abriendo le estás abriendo tu alma a tu corazón ok este pero sí tengan tengan eso en mente de que lo que sea que tú vayas a y les digo algo no solo tiene que ver con los artistas ahora que lo pienso o sea, si vas a abrir un negocio o algo así no o sea, tengo una amiga por ejemplo que ella tiene una tienda una mueblería pero ella empezó vendiendo como empezó vendiendo nada más ¿qué vendía? como adornos como adornos para casas de cuenta cosas muy chiquitas las cuentas así como estos jarrones de vidrio cosas así chiquitas adornos cuadritos cosas así y eventualmente se fue ampliando 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 y ahora tiene una mueblería y vende tapetes carísimos enormes y tejidos con no sé qué yo creo que ella en verdad nunca se lo imaginó en su vida nada más porque a ella le gustaba mucho la decoración y así empezó ¿sabes? de hecho ella en conversaciones me ha dicho de que al principio vendía puras cosas de plástico y puras así porque no sabía y también no tenía suficiente dinero para comprar cosas de cristal o cosas más elegantes o lo que sea y eventualmente fue encontrando su voz y fue encontrando su look estético de lo que a ella le gusta de lo que ella considera de que ella es mi marca este tipo de estética y este tipo de mueble y así pero se le tomó un tiempo no lo supo desde el día uno y bueno así también les digo puede aplicar a cualquier o sea en una empresa o un negocio o así el chiste es que abren la puerta inician inician con algo y la misma energía el mismo universo te va como que desenvolviendo y te va guiando hacia donde vas a como a terminar o lo que vas a terminar haciendo pero sí cuando tienes que ser vulnerable o sea cuando es una obra de arte muy personal digamos que es un escritor y vas a escribir acerca de este de ti o algo así no no tienes que empezar contando toda tu historia de que todo así de que abre todo el corazón y todo desde el libro uno puedes empezar con poquito o puedes empezar es como que no sé con metáforas de que al amigo de un amigo o así cosa puedes empezar poquito siendo la vulnerabilidad es como un músculo que lo vas como trabajando ok se trabaja con ejercicios con ejercicios de así de apertura de abrirte pero no tienes que abrirte así completamente en el o sea en el primer instante en el que te ofrecen o la vida te te pregunta o te invita a abrirte así no no tú cuídate también tú o sea es un proceso no se preocupe no tienes que saberlo todo desde el día uno no tienes que ser vulnerable completamente desde el día uno no te preocupes si te vas a equivocar porque te vas a equivocar porque así es como aprendes o sea literal cuando digas o sea cuando te equivoques tú dices ah ok que a ver que voy a aprender ahora a ver que voy a aprender no lo veas como chin chin no 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 porque así es como como aprendes y como se va como tallando tu alma ok así es como se va puliendo puliendo en realidad lo que es tu alma y se va se va a ver reflejado en tu arte en tu trabajo en tu negocio ok con cada tropiezo que te encuentres o así pero bueno si eso es lo único que quería decir como que en el proceso creativo te tardas un poquito en encontrar realmente tu voz la voz este de tu alma no te desesperes no sientes que no tienes voz o algo así o que tu voz tal vez no le guste a otras personas no a nadie eso no te preocupes nada de eso pasa nunca ok te tardas un poquito en encontrar tu voz no tienes que ser vulnerable desde el día uno si no puedes si te está doliendo este es un es un pues es el proceso creativo o sea toma toma tiempo agarrarle la onda pero si en verdad los invito a que pongan su trabajo allá afuera o sea inician abran la puerta hagan la bolita de nieve y luego empújenla y que se vaya creando un efecto como de avalancha o sea como de que pero tienes que hacer la bolita de nieve tú la tienes que hacer el universo no la va a hacer por ti tú tienes que hacerlo ponerte allá afuera tu trabajo y si yo sé que es muy íntimo y es como poner tu alma allá afuera o así pero te prometo que o sea yo lo he hecho lo he hecho de muchas formas se los digo de la experiencia no crean que hablo nomás por hablar pero yo tengo un negocio de yo soy artista soy muralista esta plástica y luego pues tengo mi canal de youtube donde literal salgo yo así en mi cara entonces si cuesta o sea de hecho al principio cuando abrí mi canal de youtube nomás hacía lecturas de cartas salían mis manos nada más de que no sabía cómo grabarme no sabía cómo ponerme por eso les digo no tienes que empezar desde el día uno grabándote así totalmente pues o sea hacer ciertos movimientos hasta que te sientas cómodo de ya ya estar al ojo público ok de que tu tu trabajo tu servicio ya esté al ojo público ok tente paciencia y tú confía en que si puedes claro que si o sea eso es lo que viniste a hacer si vas a hacer un servicio a la humanidad vas a estar en el ojo público tal vez no así como que ojo público pero vas a dar un servicio entonces tienes que saber de tu servicio ¿verdad? o sea tienes que ponerte ahí en anunciarte en instagram o algo no sé en facebook pero bueno total ya eso es todo lo que lo que quería hablar lo que quería tocar y así espero el video les haya años dado y pues sí cualquier pregunta duda o así déjenme en los comentarios y como siempre les mando muchísima luz muchísimo amor y nos vemos en la próxima ok que estén muy bien bye nos vemos nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima